oye 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 está remeando ahora viene pollo fijo sin él es que siempre siempre es muy valiente por aquí pero luego llego a su casa con una silla y te parto una silla en la sala las dos mesas que partí el verano pasado sí sí el año pasado que aparezco con dos gnomos de jardín dual will de hoy ni apareciste voy al coche como el juego este de zombi porque igual igual bueno bueno se vienen por lo menos dos escuadres y dónde estáis vosotros por cierto yo estoy yendo en coche dónde estás no lo sé dobles dobles o chimenea pero es que va gente pero caen allí o puedo atropellarles cae uno en doble no no cae uno en doble y otro cae en coles yo voy a ir a la oficina recógeme tío estoy jodido que hay que ir a la carretera arrancó dios no quiera que me atropelles si no te pones en medio carretera hay un tío aquí de doble no hay nadie no doble es un tío te he dicho jesús vamos o morimos vamos a morimos jesús pero pero por cómo te metes aquí no lo sé no lo sé vámonos ahora va entiendo entiendo ya no me da es muy malo tío en oficina están ellos ya nos quedamos en fábrica coño lo tienen todo no tenemos nada como los has visto dijera que hay un nota en colegio tío y ya está no yo he visto que no hay en oficina vamos a robarles todo no dejarles nada se van a quedar con las ganas hijos de puta oye vamos jesús vente arriba me cago en su putas madres hijos de puta no 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 que hacéis no putas zorras de mierda esquerosas guarras no no iban por ahí los tiros comerlavos hijas de puta pero qué estáis haciendo no lo sé ha dicho que nos veníamos arriba y yo he venido arriba eh ya ya pero ha sido bueno confirmamos que soy el médico del equipo porque lo único que tengo son medicinas hay algo de la torre joli casco chaleco ya ni siquiera pido armas eh han visto como como vale cosa no muy bien y muy bien eh oye muy bien eh maravillos oye la B tío mol va eh mol va a la puta estas en B planta bueno mister chicken de B hard zone plant seguro que en dobles hay alguien porque voy a ir ver con la mira que tengo porque no tengo de las buenas tío esta partida no no le veo futuro eh pero bueno si 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 así empiezan las mejores empiezan así no tengo casco no tengo chaleco no tengo arma no tengo chaleco no tengo arma que pasa que pasa y yo me cago en conan que pasa y yo yo voy ruseando a lo loco y si sale sale y si no pues bueno me la pelan boli carranco nos vas a vender ya tío ya carranco hombre está calvo ahí tío ya estamos con calvo ya está aquí tiene un casco 2 tío un poco tarde claro un poco tarde ahora es tarde no ahora es tarde aquí tengo otro uuuh que es mucho más tarde si si la picha es buena no silencio ha sido el agua no ha sido el agua si la catarata que tienes al lado si boli me has perdonado lo del otro día tío ufff ufff no lo se eh la verdad es que voy voy guardando granadas es entonces escucha algo y me dan arcada joder que en vez de 5 vendas llevo un stack de 5 granadas claro eso te lo digo todo oh postitúa voy a entrar carranco no estás solo no estás solo podemos hay aquí un casco del 2 también podemos no estás solo falta no fue penalti Duboski se tiró Duboski tío pero que coño de cuando es eso tío jajaja pero tío cuando lo vio estaba en primera jajaja 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 madre mía aquí 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 carranco lo tengo entran no estoy lola ahí no ni Pues nada Buenísima Hemos matado a Papa Kulikov Hay algo para mí, algún rifle, algo Hay algo, hay algo Hay algo para todos Galgote, sabrosote Galgote, sabrosote El galgaso, mi niño Si no sabéis la canción vosotros, la de La de darle galgote No No estamos solos Falta ¿Esa por cuatro? ¿Esa por cuatro? No sé de qué me hablas Madeleine ¿Qué es eso, tío? Es una movida gorda Pero vamos, era para poner aquí un poquito de tema Una movida gorda Es otra la por cuatro aquí encima, eh O más bien debajo O al centro y para adentro La chaqueta, primo, como mola Hay un M4 por ahí o algo, tío Y un CAR No, tú Una SCAR, un AKM que diga ¿La por cuatro la has soltado, tío? Sí, la he soltado detrás, en la esquina ¿Quieres la por ocho? Vale La acabo de tirar Tengo compensador de acá, toma, te la suelto aquí también Y de balas del 5, ¿cómo vais? ¿Puede ser que no se haya hecho nunca esa broma? Tengo, tengo y no la estoy usando ahora Puede ser Creo que no No, está matando a mierda Después me da Broma inédita Ya puedes poner el título del directo Broma inédita Eh, booster ¿Maraco? Keaton ¿Qué? ¿Booster? ¿Booster? ¿Qué? ¿Booster? Toma Bueno, vamos a buscar ¿El qué, tío? Hostia, controlazo en el puente Se ha de cierrar la militar ¡Me jodas! Sí Pues... Pues voy, voy, voy Chachote Come el cipote Chacheiras Come la... ¡Mierda! Chúpame la pecheira Buena esa Bambiche Chúpame el piche El piche Vale, eso lo tengo ya Amorzote Cóme el cipote Bueno, fácil, tío Bueno, vamos al puente, ¿no? Espérate Aquí hay cosas que lotear No, ya está todo loteado Está todo loteado, güey Se loteó todo, ¿no? Se los loteó ¿Tenemos vehículo? Vale, hay algo por ahí Ya, pues Habéis loteado tan de puta madre Que os habéis dejado un casco del 3 Fíjate Yo lo tengo Eh, tienes un buggy nomás a salir, ¿vale? ¿Jisus? ¿Poli, nos vamos? ¿Tienes? Sí, venga Dale, bambiche Vengo tapando el kiche Pafo Por favor, tío Por favores ¿Poli? A ti, cuando te violaron y te golpearon en la cabeza ¿Fue así cuando te quedaste así o fue de nacimiento? No, yo ya era un poco especial Yo ya veía cosas ¿Y la violación? Claro Claro Cray, tío Voy por él AWM 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 24 Mierda Hola, me arrancó, pero qué Jajajajaja Te tere-te 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 A ver Espero no en el puente, Jesús Que a la grida O para el puente Se ha hecho una vuelta en la rotonda ahí Espectacular, ¿eh? Mira, ahora Volcadiña Muy bien Muy bien, ¿para el puente? ¿Para dónde estás intentando, Thiago? Es que estoy mirando el chat, tío. Ah, sí, sí. Caraca, si quieres, ya tienes puente, si quieres, ya lo tengo allá. ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Jolí! ¡Espara las ruedas! Voy. ¿Eh? ¿Trapa? ¿Trapa? M24, lo he dicho, eh. Sí, sí. M2 y pico. ¡Faro! Me cago en la puta. M24. Ah, vale, que ya tengo. Eh, eh, eh. No, fullería. Ahí tienes un car. Vámonos. Rápido, al puente. ¿Dónde hay un car? ¿Dónde hay un car? Puente, puente, puente. ¿Puente? Ay, que una mierda. ¡Don Puente! ¡Don Puente, por favor! ¡No! Hostia, eso es nuevo, eh. ¡Que le quiero mucho, Don Puente! ¡Que arranco! Como te odio. ¿Por qué? Iba a decir del subnormal, ¿sabes? Esa cosa está mala. Vienes a ti. No freno. No freno. ¡No freno! ¡Vamos! 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 Soy una bailarina. ¿Cómo bailo, tío? ¿Cómo bailo, por Dios? ¿Has visto eso? Eres un dancer del aire, tío. Es que las cosas que consigo hacer con un coche... Son impresionantes, tío. Ya está. Es así. A causa de mi sexta vértebra. Bueno, pero... ¿Y lo que hemos hecho? Sí, sí. Ha sido precioso. Ahora dame una lata. Ahora dame una lata. De pepsio. Un clip de eso, por favor. Toma. Tú tienes otra lata, porque realmente me gustaría utilizar esa lata. ¿Ah, sí? Mira. Toma. Ahí la tienes. Ahí rodando el sol, ¿la ves? Pero está vacía, Holly. No puedo cogerla. Me he quedado sin freno. 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 Me he quedado sin ruedas. ¡Uh! Estoy con mi gana. Vamos a poner una moto que hay atrás. A ver, tenemos un problema. Estoy que he sacado de la cartera. Joder. ¿Cómo anda, tío? ¿Esto cómo anda? No, no. No anda ruedas. Me cago en mi puta vida. Basta ya. Carranco, tú sabes lo que pasa cuando cojo una 24, ¿no? Eh... Que no matas a nadie y yo muero. Y todos morimos. Sí. Sí, sí. Me veo fuerte. Me veo fuerte. Me veo fuerte. Me veo fuerte. Ya he tateado demasiado hoy. Venga. Me veo capaz de volcar el buggy en ese saltito. Yo además hago un anuncio, eh, público, eh. Mira, mira, mira. Mira. Ahí voy, eh. Uf, vaya mierda. Yo hago un anuncio público, Holly. En directo, eh. Sí. Adelante. No tengo frenos. No tengo frenos. ¿Nos vendes, tío? Sí. ¡Carranco! Pero, tío. Vaya, te han envuelto. Ponga el coche bien. Son las 11, Jesús. Viene un coche, viene un coche, viene un coche. Por la playa. Por la playa, vale, vale. Que nos vean, que nos vean. Te voy a sospechar, eh, Holly. ¡Eh! ¡Lol, moto! Al suelo. Vale, era un explorador. Ahí viene el coche. Se han parado. Pobre explorador. Para de cinco, Topi. Se han parado otro lado. Oye, me habéis dado, cabrones. No, nosotros no te hemos dado. ¿Qué quieres que haga? Ahora, pues dame unas vendas, mijo. Ya te doy, ya te doy. Se para el coche blanco. ¿Mijo? Sí, se ha parado. Mijo. ¿Tenéis una bebida, por favor? Normal. Epsi. Lo tengo. No. Es que tengo dos anales así que no quiero gastarlos, tío. No, va a ser que cubren nada. Asoman, asoman. No te vayas a poner de pie que arranco. Vale. Vale, les veo. En la parada de dos. Oh, qué caída, tío. Sí, sí, tú ponte ahí. Es uno nada más. Me he pasado a otro pueblo. Es mucha caída, tío, la M24. No. Pero además, si quieres tragame por el carro, si te gusta más, eh. No lo veo. ¿Cómo coño me ha dado? Oh. Pero bueno. Qué forma de tratar a un caballero es esa. Vale, está cruzando a la izquierda. Son dos. Nos están pateando, eh. ¿Qué están haciendo, tío? El pato, para que el otro no se pare que está en el coche osida. ¡Se la llevó! Al suelo. Vaya mochita ahí. Eh... Barco. Barco abajo, sí. Han parado. Se han tirado al agua. Eh... Vea el agua yo también, ¿vale? Vale, han tirado un humo los otros. Creo que se piran. Están nerviositos. Hay que venir. Lo veo. Están... Están... Están haciendo el mongolers, eh. Se ponen a patear para que asome y... nos moché otro. Vale, han cruzado, eh. Para la derecha. Están los tres en la derecha. Vale. Y se ha agarrado nada, ¿te coño? Lo he tirado yo. Tenemos un tío debajo, eh. Hostia, que cabrón. ¿Qué pasa? Está... Ahí asomado debajo. No. Lo puedo levantar el tío por la espalda, eh. Cabrón que no me digas eso, tío. Aquí el cabrón, tío. Nada, estoy cubriendo yo. Estoy cubriendo yo de un momento. Voy a preparar la moto para la rueda táctica. No los veo. Ahora están otra vez ahí. ¿Te has tumbado a uno de los barcos, tío? ¿Cómo? ¿Te has tumbado a uno de los tíos que iba en el barco? Sí, sí. ¿Están cogiendo coche? ¿Se van? ¿Vienen o se van? No sé, están dando vueltas. Están haciendo el pato, tío. Sí, están haciendo el huevo. Están haciendo el huevo, están baiteando. ¿Dónde está el pavo? No sé. No sé dónde está el pavo. Está detrás de uno de los pilares y creo que se va a quedar ahí toda la eternidad. Hasta que me despiste un ratito, suba y nos mate. ¿No lo comemos? No, nada. Voy para allá. Telefónico. Están en la parte derecha uno. Unas benditas no tendréis, ¿no? Sí, tengo dos. Toma. Gente al fondo. Tiro. ¿Las has tirado ahí? Vale. Eh, tiros detrás nuestra, eh. Bueno, detrás nuestra. En 255. V Suzeta. Lo voy a morir. Ah, me jodís. Habían cogido el coche Ya, ¿y dónde han ido? De atrás, cuidadito ¿Eh? Eso ha sido muy cerca 105 Tiene que ser Pero no es a nosotros, creo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, 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 en la piedra Al suelo Buena Era la piedra, ¿eh? Pues era el colegui Eh, al oeste ¿Dónde? Dos ochenta Lleva una Joder Llevao Uh-huh Coche Uh, me han dado desde atrás Vamos Muerto Ha muerto, ¿no? Vale Sí Juro Lo de la roca De antes, ¿eh? Cuidado, boli Estás muy mal ahí La roca Lo tengo Sinencio ahora de aire aquí, ¿eh? Al suelo otra vez Buena, silencio ahora de aire Y por ocho Yo la quiero, la por ocho La necesito Por ocho ya tengo O sea, que patito Yo la necesito ahora Uf, le he ido ¡Moto! Viene Cúbreme Tienes el Mi4 ahí Que arranco No, no lo he visto No, no lo he visto Buena Buena, tío Silencio ahora de aire también Vale, voy a Me ha pillado Me ha pillado una Mi4 o algo Vale, Mi4 aquí Déjame lotear, Joli Gracias No sé, no era yo ¿Dónde está, tío? Mierda ¿Hemos todos loteando como tantos o qué? Sí He dejado un silencio ahora de aire abajo del todo Lo tengo Yo no lo quiero O sea, yo quiero los compradores Ahí va Ahí va la hostia ¿Es de la piedra? Sí, otra vez Es ahí, sí, moti Hay que irse Sí Hay tiempo Nos van a encerrar, tío Vale, vamos, vamos ¿Nos vamos? Y por debajo habrá ido gente Los ponemos que haciendo un control Se harán medio de piedra, ¿no? Lo de la hierba Disparar con los barotes es una mierda, tío ¿Nos tiramos al agua? No Vámonos Moto, 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 moto Voy, voy a ir contigo, jazos Vamos Vamos arriba de la torre No, por ellos Arranco con la ira, tío Sí, tío Con la furia de sangre Vale, vale, aquí, vale, aquí Vale, aquí, vale, aquí No, no, a mí me pidieron No sé dónde están, eh Vamos cercano a la zona y ya está, tío Le esperamos en la casa Le esperamos en la casa Sí, sí, que vengan, eso es Que vengan, que es una mentirosa Eh, pero nos vamos a meter en la casa que está fuera Sí Tienen que venir Ya, pero ¿Y si nos metemos en la que está adentro para que nos vengan de frente? Bueno, nos pueden rodear, pero vale Eh, me granadean, eh Vámonos, vámonos Uh, desde el norte, tío Qué es la mierda, eh Que no, vente, 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 corre Esta casita de mierda Tenemos un volquete y todo ¿Qué más que has pedido? Bueno, venga alguien por arriba Por al lado, sí Bueno, loco, ya casi podemos subir arriba a la colonieta esta, ¿no? Vamos Tiro desde de nuevo, ¿eh? Sí Bueno, Santano Uf, no sé esta colonieta si es buena idea, ¿eh? Somos unos putos fras, ¿eh? Y no hay cobertura, ¿eh? Sí La mejor idea que he tenido en mi vida Bueno, empiezo disparado, ahora estamos en la B No va a pasar Estás cerrando el círculo Que vaya momentito, macho Uy, va Sube, sube, sube No lo veo No lo veo Está... Vale, sí Espera, yo cojo cobertura ya Estoy ciego, tío No lo veo Vale No lo veo, tío Moto, moto, por detrás Hola, está volando la puta moto ¿Has visto? Pesado, hijoputa No lo veo, tío ¿Dónde coño está? No sé, pero tiene que estar fuera ya Le debe estar tapando el follaje del árbol Ya, pero él me ve a mí Él va a morir, tío Va a morir fuera de zona No me da tiempo de entrar Nada de tiempo, nada de tiempo Nada de tiempo No lo veo, tío Coño, en la roca Sigue disparando, tío ¿En qué roca? Abajo ¿En esa roca? Sí, pero ese no era No, pero ese es otro Pero bueno Vale igual Me dispara hasta va en el gas Sigue en el gas Mira ahí por la derecha En 40 En 50 ¿Habéis el de 50? Sí Otro, sí Son dos, esos Dos de antes Y el otro ha muerto fuera de zona, crees Estaba dando con otro, eh Se estaba dando con el que estaba disparando yo primero Está debajo de esta loma Sí 70 Lo veo 55 Otro, son dos Yo no le veo Te llevo una, eh Sí Yo no le veo Están fuera, ¿no? Sí, le veo Le veo Detrás del árbol Detrás del árbol, justo El de 65 Va, Pepo Acaban de matar a uno Me lo han quitado Aunque he tirado uno, pero el otro Uno por aquí, por la izquierda Muerto Buena No, no, pero queda otro Sí En el árbol puede ser, eh Directamente en el árbol Ah, que le ha rematado, ¿no? Sí, yo lo he rematado Mira, ahí viene, 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 viene Por 60 Por 15, perdona ¿Por 15? 15 Ah, pero el otro, ¿no? Por 15, por 15, sí, sí No ve a ese hombre Ese hombre es invisible para mí, tío Ah, eh, no Sí, sí El de atrás, tío El de atrás, me da El de atrás, que arranco ¿Dónde antes? Es una afro ¿Dónde carajo? Estoy ciego, tío Sin partida Me han dado desde 100, eh Hay un tío en NO, eh Que nos va a reventar por la espalda ¿Vamos a por él? Lo deberíamos Es el pavo del carro Vale Sigue un tío en 15, ¿vale? Míralo No tiene casco ni nada Lo tengo Lo tengo aquí proneado, gente Queda otro Tengo los tiros, pero no le veo Me curo Hay alguien más por aquí Ahí está Vale, muy buena No, ese no era Ha rematado, ¿no? La colina arriba, la colina arriba No me jodas Estoy curando Cubre, cubre, cubre Lleva a Guili, lleva una Arriba la colina Me dan por detrás, me dan por abajo también Quedan entre ellos Vamos a por allá Vámonos, vámonos Es de la derecha Vámonos al borde De la derecha, está en la B Está en la B, está en la B Me voy abajo ¿Te has matado? Sí, necesito su chaleco Y queda gente arriba Es de la colina Es mierda el chaleco Iba con Guili y llevaba una Iniciar DSR No, lo veía Vale, que te parió No, está rápido Joder Ya hemos matado a los de atrás Sí, los de atrás están muertos A mí me dan un tiro en el chaleco En el casco y lo pierdo Vamos a buscar la zona Que no tenemos mala posición tampoco O sea, que no nos vengan por la izquierda No sé por dónde ir a la zona Estamos en la B No, no, estamos aquí cubiertos ¿Cómo vais de humo? Yo tengo ocho, ¿queréis? Han visto Desde la colina Un tío, un tío Dos treinta y cinco En el árbol que está en el borde El mapa ¿Hay tiro? Si Me espera, te ayudo Muy bueno Finaliza Vale, en dos treinta y cinco En la piedra Treinta y cinco en la piedra No sé de dónde me da Le va a curar, le va a curar Están los dos detrás del tronco Me abro, ¿vale? Están los dos detrás del tronco Dos tíos detrás del tronco Tengo un quinientos noventa y cinco La zona, ¿eh? Quince segundos Van a tener que moverse, ¿eh? Preparaos Hostia, vale, al fondo Trescientos en la colina No, jodido, ¿eh? ¿No el suelo? Tienen que revivir Vamos aquí, venid Vamos al guile, por el guile, por el guile Rápido Vale, dos tíos por la izquierda Comiendo gas Voy a por ellos Va a pepar del guile Olí, cuidado conmigo, ¿eh? Sí, granada, granada Cuidado, cuidado La derecha me ha dado del guile Sí, sigue ahí Muerto el guile Buena Queda gente en la torre, creo Detrás de la torre, quizá Sí, no, en dos cincuenta Dos cincuenta En el borde Voy Arriba puede, en la carretera No, no, lo tengo yo aquí Lo tengo yo aquí Solo queda él, solo queda él ¿Dónde? El de aquí, de aquí, dos cincuenta Aquí arriba Conmigo, conmigo, delante mía Estoy, contigo, estoy, contigo Delante mía, delante mía Un poquito a la derecha Vale, arriba, ahí Muy buena, joder Kills Dos Una Quince Buena Bueno, pollito pa' cenar Pollito pa' cenar Pollito pa' cenar Bueno, pollito pa' cenar